Lo solicitaron y dice Domingo estando errando Encontraron Dolman Sebo Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Dos estaban peleando Llegó su padre Dino Hijo de mi corazón Ya no pelees Con impono Ese día que me pade Soy más bravo que un león No vayas a bajar la espada Me traspasé el corazón Hijo de mi corazón Lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida te ha De quizás No vayas a bajar la espada Yo te le encargo a mi padre No me entierre en sagrado Me entierre en tierra brota Donde me tí el ganado Una mano de fuera Papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue Desgraciado Que bajaron al toro Que nunca lo había pagado Y ahora sigue abajo Revuelto con el ganado Tres caballos que tengo Hoy se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios Te perdone Ay, quedó pa'l compa chino Cómo no